Vamos a disfrutar muchísimo Esta tarde en este campo a través, en este programa que les muestra nuestra comunidad autónoma de una forma distinta. Nos vamos a marchar hasta Los Monegros, hasta Teruel Capital y hasta el pueblo más visitado, más visitado de toda España. Nos acompañan, este es nuestro objetivo, caminar campo a través por Aragón. Bienvenidos. ¿Qué es lo que se hace? ¿El pueblo de un pueblo es el más visitado de toda España, Alba Racín? Pues no lo sé si es el más visitado, pero muy visitado desde luego que sí. Tenemos una afluencia de en torno a unos 180.000 visitantes al año, lo que para un pueblo de 1.000 habitantes es una densidad bastante alta. Bueno, ¿y cómo lo organizan ustedes? Porque 180.000 visitantes al año todo tiene que estar como, pues eso, muy bien organizadico, ¿no? Sí, está muy bien organizado, muy bien sincronizado y muy bien repartido, que es lo más importante. Es trabajando por un turismo de calidad que nos venga de una forma escalonada, evitando las temidas, las multiplicaciones que teme todo el mundo. Raúl, señor alcalde, ¿qué época es en la que más afluencia de turismo tienen ustedes en Alba Racín? Pues, mire, realmente ahora tampoco lo sabría decir. Antes, desde luego, que era la estacionalidad de verano, ¿no? Era lo más importante. Pero últimamente, como decía, el turismo viene de forma mucho más escalonada, lo cual nos permite vivir a más del 90% de la población directa o indirectamente del turismo. Una población que, bueno, cada uno, cuando uno visita Alba Racín con ese color rojizo que se ve en la lejanía, que, por cierto, para los que no lo sepan, ese color rojizo que tiene Alba Racín, ¿a qué es debido? Ese color rojizo es debido a los yesos utilizados para el revestimiento de las casas. Es un yeso especial de Alba Racín que se hace artesanalmente aquí y que es el que utilizamos exclusivamente para la rehabilitación de todas las viviendas del casco histórico. Cuando uno visita ese pueblo rojizo, precioso, cuando va subiendo esa carretera y se lo encuentra en la altitud, uno se va adentrando y cada vez va viendo más novedades dentro de que ustedes conservan perfectamente la estructura de la población. Pero sí que es verdad que un pueblo de estas características necesita que cada día se remoce un poquito, ¿no? Así es, así es. Alba Racín sigue teniendo la esencia medieval, pero no para de remodelarse y de pulirse. Por decir algo, acabamos, ayer mismo inauguramos una nueva calle de acceso, la calle de mayor acceso al pueblo, la remodelamos quitando el asfalto feo negro que teníamos y la hemos encajado con la piedra original de todas las calles de Alba Racín. Es decir, siempre quedan pequeños detalles que tocar y siempre algo nuevo que hay que ofrecer. Siempre está de movimiento. Alba Racín no es un pueblo estanco. En absoluto, porque además uno de pronto va y se encuentra con esas pasarelas que rodean, la población que rodean, que van a la vereda del río y uno disfruta muchísimo con los pequeños, con los mayores. Uno se encuentra, desde luego, pues opciones gastronómicas, se encuentra absolutamente de todo en Alba Racín. ¿Qué es lo próximo que nos encontraremos en Alba Racín cuando vayamos? ¿Qué es lo próximo que se van a encontrar? Bueno, pues el que no lo conozca, también hemos inaugurado otra nueva perspectiva que no se conocía hasta ahora, que era el Alba Racín nocturno, que hace seis meses que no ha venido por Alba Racín descubrirá una nueva forma de visitar Alba Racín, que es Alba Racín por la noche, que está iluminado de una forma artística. La muralla, la hemos conseguido terminar también de iluminar, que no existía esa iluminación. Seguimos con la ordenación dentro del espacio protegido, con el tema de las pinturas rupestres, parque cultural, en fin, es una amplia oferta del cual el que venga Alba Racín no va a parar de disfrutar y de descubrir. Por mucho que creas que conoces Alba Racín, siempre hay nuevas cosas. Ahora, por ejemplo, con la Fundación Santa María, también vamos a iniciar un nuevo proyecto de paisajes abiertos, con la creación de los nuevos espacios al restaurar la muralla, los restos de muralla que habían, estamos levantándolo a su estado original, y aparte de disfrutar de esa extensión de la muralla, también van a poder disfrutar de un nuevo proyecto pionero, que es el apaisajamiento de los espacios libres de Alba Racín. Siempre, siempre hay algo nuevo que ver en Alba Racín y es una auténtica maravilla. Sus murallas, sus casas encaramadas en la catedral, que han sido las que han protagonizado casi 50.000 búsquedas en este portal escapadarrural.com. Alba Racín, uno de los pueblos más buscados de Aragón, junto con Beceite y con Ainsa, Raúl Jiménez, alcalde de Alba Racín. Un placer siempre saludarles, hemos visto unas imágenes preciosas en nuestra pantalla de Alba Racín y nos vemos muy prontito en esta población. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Feliz día. Muchísimas gracias. Igualmente, hasta luego. Adiós. Junto con Beceite y con Ainsa, Alba Racín, el pueblo más buscado en los portales de escapadas rurales de nuestro país. Un pueblo bellísimo que, como ven, sigue y sigue avanzando. Pero nosotros también queremos avanzar y queremos que ustedes, si pueden hacerlo ya a partir de hoy, día 14, quieren inscribirse en un encuentro, además, a favor de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Una pausita y se lo contamos inmediatamente. Les decíamos que si querían acompañarnos a partir de este día, de este 14 de febrero, ustedes ya se pueden inscribir en una carrera en la que han participado grandísimos, grandísimos deportistas. Este año, pues también tienen un protagonista, un atleta, que seguramente a ustedes les va a sonar su nombre. Nos marchamos hasta los monegros. Susana Molina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Susana, ¿cómo está Monegros? ¿Cómo está Sariñena? Pues muy contentos. Me imagino que muy contentos, pues porque ya nos estaban preguntando para ver cuándo era esa carrera tanto que les gusta, tan solidaria y que tanta gente viene. Ajá. Estamos hablando con Susana Molina, que es la presidenta de la Junta Local de Sariñena Monegros. Susana, vamos a contarles a los oyentes que hablamos de una carrera en la que... ¿Quién puede participar? Pues todo el mundo, o sea, de todas las edades. Niños, todo el mundo, vamos, puede participar porque es una carrera solidaria en la cual, pues, no es competitiva, sino que, pues, es para pasar una buena mañana andando con un grupo de amigos. Pues, una buena mañana, vamos. Bueno, una buena mañana corriendo con los peques, con los mayores, cada uno lo que pueda, porque el objetivo, Susana, es uno bien distinto, ¿no? El objetivo es recaudar fondos, además de divertirse, recaudar fondos para la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Sí, así es. El objetivo que tenemos es recaudar esos fondos que tanto se necesitan. Hoy en día la investigación es muy importante. Y, bueno, pues, también tenemos campañas, tenemos nuestra psicóloga que atiende en el centro de salud. Y todo esto, pues, conlleva unos gastos que, gracias a estas recaudaciones, estas carreras y muchas cosas más que se hacen, pues, claro, ahí está ese dinero de todo el mundo que viene, de todo el mundo que nos apoya, que la verdad es que, pues, es muy grande. ¿Quiénes han sido protagonistas junto con ustedes a lo largo de estos años? ¿Qué deportistas han participado en esta carrera? Uy, la verdad es que hemos tenido muy buenos padrinos. Y, bueno, el primer año contamos con Eliseo Martín, que es un gran corredor. Después también tuvimos a Ceila Herrero. Tuvimos a unos árbitros, a una chica que es árbitro de Robres. Y, bueno, el año pasado contamos también con dos grandes atletas. Y, bueno, hemos tenido, y este año, pues, bueno, ya sabéis que viene Santi Jaime, que es el árbitro de primera división, que estamos muy contentos porque es monegrino aparte. Entonces, estamos súper contentos. Bueno, y, bueno, la función de estos atletas es poner su imagen, salir primero, sí que correr un poquito más, ¿no?, que el resto. Sí, bueno, a veces dicen, porque, claro, son atletas, algunos grandes corredores, entonces ellos también, pues, vienen a veces, han venido incluso con sus familias, ¿eh?, sus hijos. Sí. Y han estado, pues, en grupo de amigos y, bueno, han participado, quiero decir, tampoco dan la salida y luego dan, pues, algún trofeo porque se hace… Como tenemos aquí grandes corredores también, pues, también hacemos como que un primero y un segundo y un tercero, pues, para facilitar a esta gente que tanto les gusta correr y que participen. Bueno, pues, 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 ellos también dan trofeos y participan en los sorteos de regalos. Bueno, la verdad es que se integran muchísimo y, bueno, estamos contentismos. Naturalmente. Susana, ¿cuántas personas suelen participar en esta carrera? Pues, esta va a ser la sexta edición. El primer año contamos con doscientos y pico corredores. Sí. Que, la verdad, pues, fue un auge bien, muy bien. Pero el año pasado ya llegamos a setecientos, pues, ochenta, cincuenta, por ahí andó la cosa. O sea, que queremos, hacemos un llamamiento para que esto suba y doble. Bueno. Pues, nosotros desde aquí animamos a todo el mundo a que participe en esta carrera, en esta sexta carrera solidaria a beneficio de la Asociación contra el Cáncer, Sariñena Monegros. ¿Y dónde se pueden inscribir, Susana? Pues, tenemos una página online que es losmonegros.com. Sí. Allí se meten, hay una plataforma en la cual, bueno, que viene todo súper explicado, con incluso tallas de camisetas, edades, todo, todo muy bien explicado. También hay un teléfono que si alguna tiene algún problema nos puede llamar. Sí. Y luego estaremos en la sede presencial en Sariñena la semana del 4 al 9 de marzo. Bueno. Que también pueden venir tranquilamente o llamarnos o lo que haga falta. Estamos a la disposición de todo el mundo que sea posible. Naturalmente. En cualquier asociación en el ayuntamiento, si ustedes tienen la comarca, si ustedes tienen interés, pregunten por esta carrera solidaria a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, Sariñena, Monegros, y seguro que se pueden inscribir. ¿El recorrido es bonito, Susana? Sí, sí. Tenemos dos recorridos, uno largo y uno corto. Y es muy bonito porque, pues, más bien es camino, pero es urbano. Pero es un camino, la gente le encanta y luego también coge algo de pueblo. Entonces, la gente está encantada. También tenemos una batucada que nos animará, bueno, un chocolate, bueno, pues, serie de cosas que la gente... Y esperemos que haga un sol radiante. Seguro que sí. Ustedes van a llevar el sol veo en las imágenes que nos están mostrando nuestros compañeros, nuestra realizadora Bea Vista, hasta perritos, hasta mascotas que también participan en la carrera. Así que se animen ustedes que pueden participar perfectamente. Susana Morina, presidenta de la Junta Sariñena-Monegros, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme saludarla esta tarde y volveremos a hablar de la carrera. Que ya se pueden inscribir, se vayan inscribiendo, que cuantos más seamos, pues, será mejor para todos. Susana, un beso muy grande. Un beso a vosotros también, muchas gracias. Por cierto, ¿tienen buen día en Sariñena? ¿Tienen calorcito? Hoy sí, hoy y ahora a estas horas hace un sol maravilloso. Bueno, pues, nos alegra muchísimo. Aquí en Zaragoza tenemos un poco más de fresquito. Susana, un beso. Vale, muchas gracias igualmente a ustedes y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, buen día. Nos hemos marchado al Barracín. Hemos estado hablando de esa ciudad rojiza, de esa ciudad que siempre nos atrapa y que siempre tiene algún detalle nuevo para volvernos a enamorar. Nos hemos marchado hasta Los Monegros. Y quieren venir, si ustedes con nosotros este fin de semana a las mejores bodas que hay en este país, nos marchamos hasta Teruel, naturalmente. Y lo hacemos con Raquel Esteban. Raquel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Raquel, buenos días, buenas tardes. Ya no sabemos dónde estamos porque estamos en un momento de las bodas de Isabel. Raquel, tremendas. ¿Cómo tienen ustedes la ciudad? Pues patas arriba, ahora mismo patas arriba. Un poco de susto tengo de estar diciendo aquí a mis compañeros que igual me voy a estar tarde a la playa, porque es un poco vertiginoso, como de repente un espíritu posea la ciudad y todo se da la vuelta. Pero la verdad es que es muy divertido y muy emocionante a la vez. Bueno, se celebran las bodas de Isabel y ya desde hoy todos los coches, bueno, hay que tener una organización, evidentemente, en una ciudad que se transforma completamente en estas bodas. Y lo primero que se hace en cuestión de logística, ¿qué es, Raquel? Bueno, ya yo creo que los que más se adelantan justamente son los medios de comunicación y los medios técnicos, porque como hay que cablear muchas calles, hay que llevar señales de una lado para otro, pues hay que aprovechar antes de que las estructuras siguientes se monten. Así que ayer prácticamente estaba la ciudad ya cableada, las estructuras de las pantallas gigantes ya estaban también con los andamios, toda esa parte estaba ya montada después del diseño. También el sonido propio de la recreación, porque tuvimos el ensayo general ya con microfonía en las escenas de la Plaza del Torico. Entonces, bueno, yo creo que lo primero, dejar la estructura de los cables colocada para que después todo ese mobiliario medieval que forma parte, digamos, del acceso, de las jaimas, del mercado y todo lo que se coloca aquí, pues se pueda colocar y no haya luego que desmontar nada, ya sabes. Sí. Y bueno, y después lo que es la vida diaria de la ciudad también cambia, ¿no? Los coches tendrán que, bueno, pues que ubicarse en otros lugares y todo el mundo ya sabe que el centro de Teruel, pues está para las bodas, ¿no? Hombre, todo lo que tiene que ver además con un macroevento como este, pues zonas de aparcamiento, ya ayer las direcciones estaban todas cambiadas porque hay montajes por el centro, todos los servicios de limpieza, la logística también de conexiones eléctricas, de alcantarillado, de aguas, en fin, hay una doble infraestructura, digamos, que se tiene que instalar en las bodas de Isabel y que a la que hay que acomodar también porque se peatonaliza todo el centro mucho más, entonces evidentemente pues el tráfico rodado, que no sean caballos ni carros, claro, tiene que ir por otros lados. Estamos hablando con Raquel Esteban, alma mater, organizadora de estas bodas de Isabel y de tantas cuestiones que tienen que ver con Teruel y con estos dos personajes. Entonces, Raquel, ¿cuántos ciudadanos, cuántos turistas se esperan la previsión? ¿Cuál es la de este año? Pues desde luego no te puedo dar números, pero sí te puedo decir que con las buenas previsión de tiempo que hay y con todos los movimientos que hemos tenido de tour operadores, de agencias, sabemos que hay muchos, muchos viajes organizados, bastantes de ellos de ida y vuelta en el día, otros con pernoctación, entonces yo nunca me atrevo a dar cifras, pero yo creo que la media sabe triplicar o, claro, como se diga esto, la población pues sí que estará por ahí, no sé cuánto, pero desde luego mucha gente, aun cuando hace frío, se llena hasta los topes, pues imagínate con buena previsión de tiempo. Bueno, qué maravilla. Hace unos minutitos charlábamos con el alcalde de Albarracín, con Raúl Jiménez, porque Albarracín sigue siendo, nos congratula mucho, que sigue siendo la población que más miran en portales como escapada.rural.com, los españoles, pueblos que siguen siendo bellísimos y que siguen siendo muy visitados, pero que siempre, además, cuando los visitas hay novedades. ¿Qué novedades hay en las bodas de Isabel? Bueno, pues digamos que las primeras novedades para el gran público son dos pantallas gigantes más que vamos a tener en dos puntos diferentes de la ciudad. Un espacio también adaptado para que la gente con discapacidad pueda seguir cerca de la pantalla, en concreto la de la Plaza de San Juan. También se han editado y se proyectarán y se podrán descargar de la web pixogramas para que la gente, como digo, también, pues de problemas de corrupción puedan seguir las bodas a través de esta iconografía. Sí. Y, bueno, eso en cuanto a los medios técnicos. Luego, en la dramaturgia, pues tenemos también un montón de sorpresas. Muchas tienen que ver con el vestuario, otras con el propio contenido. La boda, por ejemplo, de este año es totalmente nueva y llena de sorpresas y muy, muy divertida y muy trágica a la vez. Y, bueno, ya digo, pues un montón de cosas que se van a ir sucediendo, ¿no?, entre lo que son las escenas de la leyenda, con también el torneo, el torneo oficial, por supuesto, y luego otras escenas paralelas que se van a hacer las delicias de todos, como, por ejemplo, el encuentro de las dueñas, donde nuestras queridas monjas de Sigena se encuentran con las de Burvágena, que son como más vastas, así, más de Sigenas, que son muy finas, ya sabéis. Y, bueno, pues podemos, digamos, recrear momentos históricos importantes y a la vez, pues, poner en valor el patrimonio aragonés y tantas cosas muy buenas. Bueno, ¿y cómo están Isabel y Diego? Pues están bien, están nerviosos. Bueno. Y están también, yo creo, anoche un poco cansados, porque es que llevan ya mucho tucho, llevan muchos días de... A ver, bueno, las horas que estamos echando todo el mundo aquí, desde el equipo de la Fundación, voluntarios, es que no se pueden ni contar, ¿no? Pero, claro, son días muy intensos. Es verdad que ahora ya está todo preparado, las sesiones están ensayadas, ellos suelen todo muy bien. Y yo creo que ya les queda, pues, a Isabel el nervio del estreno de esta noche. Sí. Y Diego lo tiene un poco peor, porque tendrá que aguantar, María, hasta el sábado. Ay, Dios mío, para todos aquellos que quieran visitar Teruel por primera vez, siempre hay algún ciudadano que no ha conocido todavía las bodas de Isabel en Teruel. Para aquel que quiera marchar estos días a verlas por primera vez, Raquel, ¿cuál es el punto que no debe perderse de todo el tránsito que realizan ustedes por el centro de la ciudad? A ver, yo recomiendo coger la leyenda y verla cada año a trozos. Bueno, aparte de todo lo que es el ambiente, el ambiente especial de la ciudad, por supuesto recomiendo acudir a la partida de Diego, que tiene lugar en octubre, y es donde todo el mundo va a conocer a los protagonistas. Es verdad que cinco años más jóvenes que ahora en febrero, pero es donde se sientan las bases de la leyenda. Entonces, la verdad es que cada día hay alguno de los momentos importantes del mito que se puede seguir. Y evidentemente, por ejemplo, el sábado no se puede estar en todo. A través de las pantallas gigantes se puede seguir todo el recorrido, lo cual es muy, muy grato, pero físicamente hay que elegir o bien la escena de la taberna, la llegada de Diego, que es muy, muy interesante y muy chula, la estuvimos viendo ayer, una gran escena, o la de la catedral donde se encuentra con la familia, o como no, pues todo lo que sucede en la plaza del Tórico, con la pedida del beso, que es un no beso, y la muerte de Diego. Y por supuesto el domingo, pues imprescindiré los funerales, la muerte de Isabel y la hora a los amantes con la petición del beso a todos los enamorados, a quienes aprovecho para felicitar y felicitarnos. Ay, Dios mío, en este día, naturalmente, Raquel, desde Teruel, desde esta ciudad del amor, muchísimas felicidades, naturalmente tiene razón Raquel, que no lo has felicitado a los enamorados, de la vida, del amor, a los enamorados en general, ¿verdad Raquel? Ahí está, ahí está, con mayúsculas. Con mayúsculas, efectivamente. Raquel, ¿cuál es el presupuesto a grosso modo de las bodas de Isabel? Pues bueno, nosotros contamos con un presupuesto más anual, ¿no?, de todas las actividades de la Fundación, que gira en torno a los 400.000 euros. Hay una gran parte, muy, muy grande, que procede de la propia actividad de la Fundación, desde luego, pues como dos tercios, digamos, y otra parte que tiene que ver con aportes de patronos y con otras ayudas, pero sí, anualmente, digo, ¿eh? Sí, pues Raquel Esteban, organizadora Alma Mater, una mujer que un día queremos que venga aquí, al estudio de radio, aquí en Zaragoza, y durante 20 minutos nos cuente su historia maravillosa de amor con la ciudad de Teruel, porque esta sí que es una historia de amor maravillosa, cuando Raquel llegó a esta ciudad, se enamoró y dijo, yo quiero vivir aquí y quiero hacer algo grande por Teruel. Y fíjense a lo que hemos llegado. Raquel, enhorabuena de todo corazón y un beso muy grande, muy grande. Me gustaría que todavía tuviese la esperanza de que voy a Teruel y me dejase un traje medieval. Madre mía. Madre mía. ¿Cuántos años ya? Pues mira, eres un clásico ya, porque de verdad que todos los años a todas alturas, creo que si nos faltara este momento de hablar con vosotros, algo raro habría ocurrido, ¿no? Pero yo creo que ya toca, que venga, que estés aquí, que puedas ver, que todo lo que te cuento es verdad. Sí, lo sé. A empezar, o incluso más, ¿no? Exactamente. Así que ya sabes que cuando quieras, yo un traje te lo tengo guardado siempre. Muchísimas gracias, Raquel. Nos vamos a despedir con unas imágenes de las bodas de Isabel, con música medieval, porque así de esa manera nos vamos a imbuir más en ese ambiente turolense. Raquel Esteban, un beso muy grande de todo corazón y enhorabuena. Gracias, sí. Un abrazo muy grande también para vosotros. Gracias, buen día. Adiós, adiós. Nosotros nos marchamos con unas imágenes, con música medieval, para que todos ustedes se trasladen, se transporten en este Día de los Enamorados hasta la ciudad del amor, de la estrella, hasta la ciudad de Teruel. Este ha sido nuestro campo a través al Barracín, Monegros y, por supuesto, la capital del amor. Sean felices. Si Diego hubiera fallecido, mi corazón me lo habría dicho. A levantar la voz. A levantar la voz. A levantar la voz. Porque algo me dice que Diego está vivo. Date cuenta que mañana será la esposa de don Pedro Fernández de Azagra. Pedro, ¿quieres a Isabel por esposa y mujer? Sí, la quiero. Isabel, ¿quieres a Pedro como esposo y marido? Sí, lo quiero. ¿Te entregas a él como esposa y mujer? Sí, me entrego. No, 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 no. No, 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 no. El padre de la novia ríe. ¡Gracias!